Con la diga toda la baila, ella engana Con la pesa toda la baila, ella engana gives a que vas para la bajada, yo engana no si engan atone ¡Uh,é, he, ey, 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 ey! ¡Eeeeen tá! ¡Hey, hey, 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 heyhh, heyyyyyyyyyy ¡Eh! ¡No puedo, eh! ¡No puedo, eh! ¡No puedo, eh! ¡No puedo, eh! Dale dale, dale. ¡Esta vaina! ¡Vamos a cantar! Oye, vamos a cantar la del Omega. Esta vaina está... Esta baila tata, esta baila tata, esto tak tata. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!